Bueno pues, vamos a enseñaros unas compras que hicimos Es este joyero que es así gris a tercio pelado Yo quiero ir a la playa Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un mega haul Que bueno, estos vídeos suelen ser bastante largos Así que sentaros Ir a por un tente en pie Y vamos a comenzar Tenemos paquetito Esta carcasa para mi hermana Que pone Love Yourself Luego esta en amarillo para mi Y la he pedido igual en verde ¿Qué más? Esta que pone, mañana será bonito Que me encanta, no sé, me gustó La frase motivadora Muy de, ¿cómo se dice? Mr. Wonderful Esto que mi hermana lo quería Y dije, pues venga, pues vale Es un cúter especial para abrir paquetes Que puedes usar unas tijeras o un cúter normal Pero mi hermana quería comprarse esto A tu fan, si además quedan muy monos los vídeos Esto que nos ha venido en el color más feo Habido y por haber Pero es muy mono Es muy mono Pero un color feo Es para tapar los, o sea En los paquetes los datos que te llevan Las pegatinas esas para taparlo Esta carcasa me parece una fantasía ¿Por qué lleva esto? Es más grande que mi cara Pero es muy bonito Tiene un tacto flipante Esto que es un saco para mi hermana Que creo que se quiere meter los peluches Para cuando los quita de la cama Porque ella tiene peluches Para cuando los quita de la cama Para guardarlos Y el motivo de la compra y joya de la corona Es este bañador Trikini O lo que quieras llamarlo Porque no sé exactamente cómo se llama esto Que va así Mi bañador me venía grande Entonces pues yo quiero ir a la playa Recemos porque me venga ¿Vale? Recemos Acabo de llegar Lo habréis visto ya en un vídeo Que os lo he grabado Y demás De Santa Faz Como una Bueno como una no Una romería Entonces ponen unos puestecitos y demás Y me compro unas cosas Y os las voy a enseñar Mi hermana y ya nos hemos cogido Estas pulseritas Son iguales Para el tobillo Para este verano Porque la que tengo Está súper vieja ya Entonces nos hemos cogido esta Luego he visto este collar Me he enamorado Me lo he cogido Y entonces mi hermana Ha visto este con la cuerda en morado Bueno lila Y se la ha cogido también Y por último Mi hermana se ha cogido Este bolsito Y yo me he cogido Este Que este va con Con cremallera Muy como los que Llevo a diario Comodísimo Y divina Y esto es lo que Hemos comprado ¡Holi! Un haul así rapidito Donde estamos grabando Que es donde Grabo siempre yo sola Hemos ido a comprar una cosa Y pues han caído Dos o tres más Vamos a empezar A por lo que digo Que es una funda Para el colchón Mi colchón Para tener Así que Hemos visto esto Que son el típico antifap Para los ojos Pero son como dos parchecitos De la cara de Emili Lo hemos comprado Para las ojeras Para compartir Porque al final Para qué necesitamos Tanto Yo he visto este pijamita Verano Que ya por fin El primar ha traído Con pantalón corto En tirantes Porque siempre La de arriba Era más corta Y a mí eso Verano Me da calor Yo me he cogido este Para este verano Que aunque no es de pantalón corto Se me queda pirata Y yo pantalón corto No puedo Porque tengo mucho muslo Y me rozo Entonces bueno Este me hace la paña Para hacer la vida Muy mono Muy mono A mi madre Le hemos cogido esta camiseta De piolín con basbani Y de los monitunces Sí Muy bonito Me han traído Una camiseta de mi cine Y o sea Para el estreno La película Queda perfecta Y yo me he cogido Estas de las súper nenas ¿Os habéis dado cuenta Que quitando Bueno no También Sabéis que amo Las súper nenas Lila Lila Casualidades Y Lila Las súper nenas Y el pijama Lila El de mi hermana Tiene Lila No Las flores Ah Entonces bueno Nos hemos cogido esto Hola otra vez Se nos había olvidado Por comprar los señalos Que hemos comprado Cada una Nos hemos comprado Un espejito de estos Oh Y por dos Una parte es de aumento Y otra normal Y esto Principalmente Yo me lo he cogido Para el tema De cuando vamos a viajar Esto no ocupa nada Lo metes en el de ser bien protegido Y te lo puedes llevar Más bien que todas las cosas Y luego también Para tenerlo aquí Cuando quieras Quitarte unos pelitos Muy apañado Vengo a enseñar Compritas De Kiave Primero esta camiseta Bajo el sol Con mi familia Es de maga corta Básica No tiene nada Y bueno Ya me estaban Haciendo falta Pantalones Así que me he comprado Bueno Voy a enseñar primero este Este pantalón vaquero De estos que tiene mucho El botón aquí Es alto De tiro alto Y es tobillero Y tiene La parte de abajo Así Como digo Ya me estaban Haciendo falta Pantalones Entonces me he comprado Este largo Para lo que queda Ahora de primavera Y verano Porque siempre he llevado Pantalón largo en verano Porque no encontraba Para mí cortos Pero ahora sí que he encontrado Entonces Me he cogido este De estos que son De gomita Súper finito Corto Que hace por lo menos 15 años Que no me pongo Un pantalón corto Estoy súper Súper contenta Porque Me de sol En las piernas Por no morirme De calor En algunos momentos Que me molestaba El pantalón Yo iba bien Pero había días Y momentos En los que Y ya no me va a pasar Unas mallas Négras Largas Sin más Que yo la verdad Es que las uso mucho Ahora en verano En invierno también Pero en verano Sobre todo Y Otro pantalón corto Pero este es Vaquero Uy La cremallera Pero este es vaquero Ay Otra vez tenemos Primar Antes de empezar Obviar Esa cara ¿Vale? Esto no vale Esto es agua Que se ha pasado agua Por el pelo Y la ha caído Y luego esta niña Y mira yo Cara en la pata Acabo de grabar un vídeo Y pues Y yo cara en la pata Bueno Como decíamos Es primar Ah y Carrefour también Bueno vamos a empezar por Vamos a empezar por Por primar ¿No? Por Carrefour Promete de la Vamos cronológicamente Esto estaba de oferta Y le dije Voy a probármelo también Para ver que tal Voy de tallas Del primer Y este pantalón Me lo probé en Madrid Y se me quedaba A mitad del muslo Ya me viene Es Un pantalón de estos De chándal Que lleva aquí A un miepú Que va A conjunto con la sudadera Que tengo De Winnie the Pooh Voy a ir más mona Es el primer conjunto Que tengo así De sudadera y pantalón Y estoy emocionada Porque llegue El calorcito Bueno el calorcito no El frío Porque La sudadera ya la tengo guardada Así que Monísima Monísimo Y como estaba oferta A mitad de precio Le dije Voy a coger Bravas de la sister Ya hemos bajado El detalle otra vez Luego Esta vela Que vimos Por 3,50 cada una Y huele muy bien Sí Así que nos cogemos Una cada una Pero esta es la mía Y esta es la fría Nada de pronto Y bueno Ahora básicamente Esta compra Se basó en Ah bueno Pero es que No hemos contado Porque fuimos En el click O uno de los clicks Anteriores Os enseñaba unos pijamas Pues ya el mío Final decidí devolverlo Porque no me convencía O sea me venía Y todo Pero no No me convencía Decidí devolverlo Entonces pues fuimos Y Fumimos más cosas Sí pero esta compra Se basaba en bisutería Sí Sorprendentemente Ya llevamos tiempo Que no lo comprábamos Yo me cogí Estos pendientitos Que son aritos Emplateados Para pues De diario Pero para cuando Pues ahora para hogueras O algún concierto Y tal Pues ponernos Bonísimo Yo me cogí Estos Que son Eso me gustó mucho a mí Pero son ya demasiado Para mí Bueno te los puedo dejar Alguna vez Son muy A mí me recuerdan A las sirenitas No me preguntes Porque Son súper bonitos Llevan Conchitas Caracolas Metálicas Doradas Piedrecitas Rosas Lilas Y azulitas Muy bueno Luego hemos cogido Estos Pendentitos Que son Para las dos Luego también Hemos cogido Esto entre las dos Que pensábamos Que iban por separado Y cuando lo abrimos Pues no Son Este que lleva Como la típica patita De este De canejo Este de piedras Que son preciosos Y el tacto Es impresionante Y luego este Llevan como una Conchita Yo me cogí Este que también Pensaba que era individual Es que conforme Lo montan Parecen individuales Pero vemos que luego Tampoco me molesta Que estén todos juntos Porque la combinación También es que es muy bonita Si conseguimos Enseñárosla Una dorada Si esta la he puesto bien Una dorada Sencillita Luego lleva esta De piedrecitas Lila Rosas Azules Bueno más que azules Turquesa Y luego lleva Esta florecita Que tengo también Una Una igual Más grande Pero que va pegada Al cuello Y que es preciosa La dejan tener un gusto Para hacer esta flor Y la combinación De los tres La va a ser muy bonita Yo me he cogido Este collar Esta cadenita Que siempre me ha gustado Este tanto Siempre Siempre Y eso engancha Los peros Como si no hubieran Mañana Y en plateado Que en plateado Me encanta Y es súper sencilla Pero es Es muy mi estilo Luego estos pendientitos Plateados Chiquitites Chiquitites Chiquitines Chiquitines Para lo que es Pues los otros Que tenemos Claro Que queda Buenísimo Y luego entre las dos También Esas tres pulseritas Para el tobillo Que igual Tan mejor Que los Así Así Porque va así Claro Es que es mejor Así Porque va así Que igual Al final Las telón No se las va a poner La misma Y es pincitería Se hace feo Entonces hay que ponérselo En cierto momento Un día se pone ya Pues ya está Y así vamos tomando Estaban los pendientes A juego con la azul Pero eran demasiado Eran aros Si era como No iba a ser un aros completo Pero era demasiado Y luego Fuimos a Carrefour A comprar Carrefour A comprar Unas cosas Que nos hacía falta Una regleta Vamos Y Y pues nos pusimos A cotillar un poco La ropa Y vimos que habían Pantalones O sea que hay ropa De tallas grandes Y vimos estos pantalones Y yo Ella pensaba Que le iba a venir Pues de las más grandes Yo pensaba Que ni eso Y sorprendente Evidentemente Si Y me he cogido Este vaquero Que es corto Porque Ya os he enseñado Si es el mismo Pero trata ya Os he enseñado Que me he comprado Uno corto Y para este verano Pues para tener Quita y pon Porque si no No podéis Siempre ponerme un pantalón O sea no es muy realista Entonces para tener Un quita y pon Obviamente tengo Largo Amáis y demás Pero para tener Otro vaquero Y la verdad es que Lo llevo súper cómodo Dirían que incluso Más cómodo Que el del Kiabi Que no os creo Lo llevo incómodo Pero este no sé Me lo hago más cómodo Y me gusta Mirad que cinturita Cinturita A comparación De lo que yo usaba Esto es una cinturita Y esto es básicamente Por lo que compramos Bueno pues os voy a enseñar Un paquetito De Shane Así que vamos a abrirlo Perdoname estas pintas Pero me iba a poner a grabar Y bueno En fin Cosas que pasan Al abrirlo se ve así Y veo que encuentros Esta cajita Y me imagino lo que es Así que deben de haber Dos Efectivamente Así que vamos a abrir Una sola Para que vamos a abrir dos Y esto Lo quiero Bueno Mi hermana se lo ha pedido Igual Y es que lo quiero Porque el que estaba usando Se me ha quedado un poco pequeño ya La verdad Y necesitaba otro Que bonito es Es este joyero Que es así Gris a tercio pelado Y ya os enseñé En otro megajón El que tengo Que es igual Lo único que Diferente estilo Y nada Pues me había quedado pequeño Así que Me he comprado Este extra Y mi hermana se ha pedido Pues exactamente el mismo Pero no lo voy a abrir Luego me encuentro Con esta caja Que que es esta caja Es lo típico Que la gente se pone Para los funcos Por ejemplo Y se pone así Como si una escalerita Pues es eso Pasa que le veía Una forma rara Bueno pues cuando Lo tenga montado Pues os lo enseñaré Y a mi es que Me gusta coleccionar Bolitas De estas De nieve De los sitios A los que visito Y para ponerlas Porque tengo un montón Y ya no caben Y así pues Se supone Que ocupan menos Luego está esto Que es Para las toallitas Y básicamente Lo que yo quería Con esto Bueno yo y mi hermana Es poner aquí Toallitas Y poder meterlo En la mochila Que lleva siempre Mi madre En la silla de ruedas A mi siempre me ha gustado Llevar Toallitas Yo siempre he llevado Un paquetito De este de toallitas Pequeñito Pero claro Al final A la larga Gastas más dinero Entonces un paquete De grandes toallitas Metes aquí Toallitas Y obviamente Esto para un bolso Pues tiene que ser Un bolso grande Pero con una mochila O algo así Súper bien Es una carcasa Para mi hermana Es muy buena De estas que se llevan Ahora con esta forma Es transparente Su móvil es lila ¿Vale? Así que ponemos En la ambientación Y lleva este colgante Que no sé si a ella Le va a dar un uso Pero la verdad Es súper bonito Es como de maderita Me encanta Yo es que las transparentes Tengo que tener cuidado Con los colores Porque Bueno yo también Pero a ella como En lila A ella le gusta Que se vea el móvil Pero a mi No me gusta Que el móvil Al ser verde Ciertos colores No combinan Esto Que lo compré Sale en la foto Como para poner Los coleteros Y yo tengo muchísimos coleteros Entonces lo compré Para eso Para esto lo pegas Y entonces Aquí meteré Mis coleteros Que tengo una barbaridad Es muy mono Es muy mono Es así como Como un diamante Puede que se me vaya Un poco la vista por aquí Pero es que estoy grabando A tiempo real Que abro Para TikTok Si quieres ver Estas cositas por TikTok Pásate Me llamo exactamente Igual que aquí Que en Instagram Y demás Os dejo mis redes sociales Por aquí abajo Y esto que ya se lo pidió Mi hermana Y ya os lo enseñé Es una bolsa gigante Para meter sus cosas En los peluches Porque ya tiene peluches En la cama Le gustan los peluches Le encantan Entonces para meterlo En esta bolsa Para que no cojan El polvo Cuando por la noche Lo dejan en un lado Para poder polver Luego es esta brochita Que es muy mona Y bueno Pues esto ya Lo pondremos a prueba En algún vídeo Y ya os diré A ver Que tal funciona O sea El parrillo en fantasía Como siempre Que suave Como digo ya La pondré a prueba En algún vídeo Y tiene aquí un agujerito Para ponerla Bueno Eso yo creo que ya es más Estetis Que otra cosa Luego están Estos tres llaveros Que son de las super nenas O chicas super poderosas O de power pop girls Como queréis llamarlas A mí me da igual Yo me he criado Como super nenas Y para mí van a seguir siendo Las super nenas Que no le guste el nombre Pues que no lo use Y que llame Como le dé la gana Básicamente Y bueno Pues es Uno para mí Otro para mi hermana Y otro para mi madre Y mi hermana lleva El verde Porque su Digamos su segundo color Favorito es el verde Después del lila morado Y Verde Por descarte Mi madre rosa Su color favorito Es el rosa Forever Y yo azul Porque aparte de que Burbuja es mi Personaje favorito Pues me gusta mucho el azul Yo soy el de azul y verde Forever siempre Son mis dos colores favoritos Pero bueno Como aquí Pues es mi color El color favorito Después del morado Para mi hermana Es el verde Y Mi personaje favorito Burbuja Pues da la casualidad Y nos hemos quedado Muy bien repartiditas Hay algunos llaveros Como de profesiones Y me cogí este Porque Mi profesión Es un peine Unas tijeras Y un secador Yo soy de peluquera Y es una fantasía Me encanta O sea es super bonito Mi madre le cogí este Que es Pensaba que era más grande Pero Es muy mono Es de Una bota de fútbol Una camisita Y una pelotita Y quedan ya Solo estas dos cositas Voy a abrir yo esta Que está rota A ver Y un poco chafada La otra es igual Pero es para mi hermana Y como ha venido esta chafada Pues vamos a abrir esta Que yo la voy a usar enseguida Y mi hermana va a tardar más En usarla Que se realiza Es que es tan mola Es esta brocha Que sacó Shiglang Para los coloretes Los rubores en crema Tiene forma de patita Es que es Es tan mona esta brocha Esto Es un gloss Que me llama mucho la atención Y creo que el color Va a estar muy bonito Es un Glaze Dance Lip Gloss Este es en el tono Rusty Es un color Muy muy bonito Pero bueno Este ya lo pondremos a prueba En algún sitio Tengo bastante esperanza Sobre este color Y ahora sí que sí Solo faltan Estas dos cositas Que es Y es esta paletita Que ya la veréis La veremos de cerca En algún vídeo En Youtube No voy a abrirla Porque siempre os digo Que la vemos En Youtube De cerca Y esta otra Igual Os la voy a sacar Para que veáis La cajita Y eso Pero Es preciosa La veremos Próximamente En algún vídeo Vale Os tengo que enseñar Esto que Lo tenía pendiente Del otro día Primero Os comento Unos pendientes Que se me olvidó Por completo Y los desarmé De la cajita Así que os pondré Una imagen por aquí De los pendientes Este ventilador Para cuando estoy Sentada en el ordenador Ahora en verano Hace un calor tremendo Y no tengo ningún ventilador Para dar de frente Porque da cara El escritorio Obviamente Entonces Este ventilador Para cuando tenga Mucha calor Una fantasía Y Eso es de AliExpress Y ahora vamos a Shane Que aquí sí que Tengo que enseñaros Bastantes cositas Este ventilador De brochas En seco Esto Yo vi que había Un alcohol especial Pero vi que Sigran tenía esto Así que quiero probarlo A ver que tal Esto cuando estás Maquillándote Lo aplicas Lo limpias En la brocha Sobre una servilleta Por ejemplo Algo así poroso Las típicas servilletas Están de rulo De ese tipo Y se supone que Se limpia Y puedes volver a usarla Al instante Ya os diré A ver que tal Luego este collar Que está llegando Tanto Me parece una fantasía Es que es precioso Que queréis que os diga Este juego De pendientes Que están En estos colores Naranja Azulito Fusia Verde Y lila Yo os voy a enseñar Uno Bueno voy a coger Otro color Que este precisamente Tienen esta forma Así irregular Son como unos aritos No llevas aritos Pero esta forma Y son muy monos Me gusta el tattoo Un montón Vi esta pinza Y no me puedo ir Resistir Porque mirad Que preciosidad De pinza Queda de manera Que Como si estuviera Sujetando La campanilla Bueno El hada Pero para nosotros Una hada Siempre va a ser Campanita Entonces Campanita Como si estuviera Sujetando el pelo Es super bonita Pensaba que iba a ser de plástico Pero es metálica Y bueno Pues para los que Sois nuevos Y para los que No lo sois tanto Pero para los que Sois nuevos No sabréis el motivo Se me está cayendo Muchísimo el pelo Y es debido A una reciente Cirugía Que he tenido Bueno reciente Con octubre Y estamos a julio ya Pero bueno Eso tiene unos efectos Aparte la alimentación Pues no es la 100% adecuada Que tendría una persona Hasta que no se me regule Todo eso Pues aún falta Y aparte Por Es una reducción De estómago Entonces como tuve Que perder peso Antes de la operación Porque así Es como se lleva Aquí en Alicante Me tiré 6 meses Con pérdida de cabello Ya también Entonces llevo ya Un año Con pérdida de cabello El pelo Intento llevarlo Sobre todo ahora en verano Lo menos posible suelto Entonces llevo mucha pinza Aparte de que hace calor Entonces me he comprado Estas Que Van todos estos colores Cada día Uno Y por último Esta cajita Que lleva Todas estas gafas Y me voy a poner Esta para que la veáis Pero son todas iguales Lo único Que Diferentes Colores Está esta Esta blanca Y esta negra Y luego están Estas dos Que es en este tono Así como transparente Y Esta De este estampado Que se lleva Ahora tanto Y esto es Todo lo que Me llegó El otro día De Shane Soy un completo Desastre Os he grabado Antes de grabar El vídeo Que he grabado Ahora El mega haul Y os he enseñado Lo que me había traído Shane Bueno me había traído Me ha llegado De Shane Y nos he enseñado Unas cosas En fin Bueno Es un concurso Un concurso Un conjunto De carcasas Que va Esta amarilla Van todas en un pack ¿Vale? Van juntas Blanca Fusia Rosa palo Verde Y esto que es Entre azul y lila Ahora la veo El azul Y luego Tras un momento La veo Muy lila Así raro Bueno Van un pack Todas juntas ¿Vale? Y luego esta también De las supernenas Que esta sí que la voy a sacar Para que la veáis bien Porque Está las pelatinas esas Por delante Esta que yo Super 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 Fan de las supernenas De las chicas Superpoderosas De las De Powerpuff Girls Como queréis llamarlos Me da lo mismo Lo importante es Respetar Los Las traducciones Idiomas Costumbres De otros países Pero bueno No voy a entrar ahí ¿Cuál era vuestra favorita? Mi favorita Era Burbuja Aunque debo admitir Que Como era la capitana Pétalo me llamaba Muchísimo la atención Pero siempre he sido de Burbuja Mi corazón era Burbuja Luego hubo un tiempo Que porque Catus Era verde Quería la verde O sea Catus Pero no Siempre Es que siempre me ha gustado Burbuja La madurez Que te hace reconocer las cosas No pero Vamos a ver Cosas de crías ¿No? Ahora Burbuja Ahora Pétalo Ahora Catus Pero siempre en el fondo La que me gustaba Era Burbuja Y ahora sí que ya creo Que lo he enseñado todo Ya he montado esto Es lo que os he dicho Que he venido en la caja Y he dicho que era una escalita Para poner Los fungos En mi caso Las bolas de De nieve De estas De ¿Vas a París? Te compras una bolita de nieve Con el tiro de suel dentro Pues Para eso Que me gusta coleccionar Cuando voy a un sitio Por ejemplo París ¿No? Pues me compré una bolita Y para ponerlas aquí Porque tengo ya bastantes Y ocupan más Que al final Ponerlas aquí Y encima se ven todas muy bonitas Entonces pues me he comprado esto Y como ya lo he montado Pues os lo enseño Me ha llegado un paquete de Shane Que lo voy a pagar La ventana Porque si no me vais a ver Y me ha llegado Esto Que lo he sacado ya ¿Vale? En la caja Que es esto Esto es un soporte para el móvil Que acabo de pensar Que creo que mi sobrino Cuando venga Me lo va a quitar Para jugar a la Nintendo Pero bueno Es un soporte Entonces aquí el móvil Muy mono Esto Que viene desmontado Pero la verdad es que Se monta bastante fácil Que es un trípode Para el móvil Que Lo quiero para grabar Cuando por ejemplo Ahora no Porque si vierais Donde estáis Entonces ahora Ya os podría poner ahí Y esto pues igual Para cuando Grabo Con el móvil Tener luz Que no suelo tener luz Y la verdad Que es bastante molesto Porque Pues no se ve bien ¿No? Y cuando hago estos vídeos Bueno Pero cuando hago alguno De maquillaje Pues es más jodido Pues Me ha llegado Dos cositas Y Bueno dos cositas no Tres cositas De esto de que compras Estos productos en la empresa Además económico Entonces Me he comprado esto Que es Eso Pero uno más Para ocupar ese espacio Y También Un pendrive De 64 Que ya veis Creo que era Sí 64 Y esta fantasía De gafas Que llevaba tiempo queriendo Y ya me he comprado Y esto es Lo que me ha llegado De Aliexpress Y también Este anillo En rose gold Que ya tengo En plateado Y dorado Y ahora tengo En los Tres tonos Que es como si fuera Es el anillo De De esta pulsera De Cartier Bueno chicos Pues os voy a enseñar Las cositas Que me he comprado Hoy Que no son poquitas Las compras Que me he comprado Hoy Que la verdad No son pocas Pero bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Con Pecco Que me he comprado Esta colonia De 100ml Que es la imitación De good girl De Carolina Herrera Y me la he cogido Para Colonia para sí De diario Porque la de Carolina Herrera Yo la tengo Original Lo que no sé De cuántos mililitros Es esta 150 Yo la tengo De 150 Y me he comprado Esta Para todos los días Porque bueno Pues al final La otra vale muy caray Y da pena Gastarla absolutamente Todos los días Luego De Kiabi Me he cogido Este pantalón Verde militar Que es súper bonito Que ya tengo Uno parecido Creo que es Casi igual Único que cambia El tipo de tela Y el color Que es negro Y me he cogido Este verde Sí Verde sí Militar Kaki Súper mono Que son súper cómodos Que estaba en oferta Por las rebajas Y esta igual Esta camiseta También estaba Por las rebajas De oferta Y hoy Me la ha cogido De estas que llevan El cuellecito Más cerrado Aquí es que me ha cogido Con un motor Y es súper mona Y este súper fresquito Ahora Y al pequeño Le hemos cogido Este pantalón Súper bonito También de verde Esta camiseta Y esta otra Lo oí de foto Uy Y esta otra Y luego hemos ido al primar Mi madre se ha cogido Esta batita Que está al revés Pero bueno Al final Como al menos se ve Me he cogido sujetadores Que no Para que os lo voy a enseñar Son sujetadores Que bueno Como os ha ido Estoy perdiendo Y estos Ahí se transparenta un poco Se llega a apreciar Creo Me piden ya aquí La sila Porque se me han quedado Grandes Y me hacen daño Entonces ya necesito Cambiar Y estas tres Mascarillas Que una era de sandía La otra de fresa Y la otra de fruta Del dragón Estas toallitas Que las uso Sobre todo Para limpiarme las manos Cuando Me maquillo Que pongo yo La base aquí en la mano Cuando grabo Y hago swatches En fin Gomas Que estas me encantan Son súper buenas Y estos anillos Que os pondré Imágenes De Cuando están en el paquetito Para que los veáis mejor Y por último Estas sandalias Para mí Y estas Para mi hermana Que son como las que me compré Yo la última vez Que se las ha cogido Ya en blanco Que le hacían falta Y yo se me han roto Las marrones Así que me he cogido Estas marrones Y bueno Pues esto es lo que han sido Las compras He ido a Primora Así que os voy a enseñar Lo que hemos comprado rápidamente Estos parches Para los ojos Que los hemos visto Con forma de rayo Y el equipo Lo ha querido Porque le gusta mucho Esto para las ojeras Estas ampollitas Que ya las hemos comprado Varias veces Las vitaminas Que me tengo que tomar Por la operación Mi shampoo Mi shampoo Para la calidad Que este online Las últimas veces No lo he encontrado Y he visto que de la misma marca Está esta mascarilla Así que me la he comprado Es que mirad que grande es Vale 2 euros Y esta nueva oferta Esta va a ser Rimmel London La Lessing Finish 25 horas Así que bueno Esto lo pondremos A prueba En algún vídeo Y esto es lo que hemos comprado Me ha llegado Este super paquete De Shane Así que vamos a ver Que hay dentro Al abrirlo Se ve así Así que vamos A ver Que hay Se ha llegado Todo correcto Y No hago Hay dos paquetitos Como este Y si queréis ver Lo que es Podéis encontrar El vídeo En mi canal De Youtube Una reseña Super guay Así que ir a verla Os lo voy a enseñar Así rápidamente Este es el de mi hermana Que ella no se pudo aguantar Pero Yo No lo he visto Como tal O sea Obviamente estaba delante Pero no me he fijado No lo he tocado Realmente No he abierto nada Así que es como sorpresa Pero simplemente Os voy a enseñar Que es Y si ve Un espejo Y Efectivamente De Harry Potter La colección De Siglam Pero esto Lo veréis En un vídeo En Youtube Que os Si ha salido Ya que probablemente Ya ha salido Os dejaré por aquí El enlace Directo al vídeo Y lo demás Os lo voy a enseñar De esta manera Porque la caja Es súper incómoda Me he vuelto a coger Unas cositas De estas Que Me gustó muchísimo Y Tengo muchos coleteros Así que me hace falta Otro Esto es para pegarlo En Una pared Y Pones ahí Pues lo que quieras Yo pongo coleteros Mi hermana Se cogió Este pegamento Para uñas postizas Que quiero probarlo yo Porque se seca Con la lámpara de luz Y Puede Probablemente Que se pegue Súper fuerte Y quiero probar a ver Que tal Va con las uñas Postizas Porque como yo No me puedo poner Semi permanente Pues estoy un poquito Harta de que se me borran Las uñas ¿Vale? Que sí Que antes Todo el mundo Vivíamos así Pero claro Antes de que se estiara Otro Nos acostumbrábamos Y yo usaba Semi permanente Entonces Pues Me complica un poco La existencia Porque estaba acostumbrada Al semi Bueno Esto me lo he comprado Está vacío Es para que tú lo rellenes Y Me lo he comprado Con la idea de Para meter aquí Desmaquillante Para el viaje Qué bonita la pegatina Entonces Va esto Y va No quiero montarlo Porque he visto que Luego parece ser que cuesta Desmontarlo Entonces no lo voy a montar Hasta que no lo llene Va Esto para rellenarlo Y Esto Y luego está Este que es para mi hermana El Lela Y Bueno No quiero apretarlo Por lo mismo Y entonces Pues El Lela Para lo mismo Para el desmaquillante Cuando viajemos Esto Que es Un Contorno líquido De estos que tienen En Siglamp Tengo un calor Es que a lo mejor Me habéis visto sudar Pero es que si no No me habéis con el ventilador Y esto Que es de la colección Que ha sacado Siglamp Con Frida Kahlo Yo amo Frida Kahlo Bueno Siglamp Han sacado Productos de belleza Han sacado Asas de sol Complementos No sé exactamente Sí Vale Un global Es un espejito Pero mirad Qué bonito Es Así que Pues Eso es lo que Me ha llegado Bueno pues Vamos a enseñaros Unas compras Que hicimos En el primar Aunque debemos reconocer Que hay cosas Que han salido Fuera Ya no están En la bolsa Pero bueno No pasa nada Yo me compré Tres pijamas de verano Este lila Uy Patancito corto De tirantes Y este verdecito Y uno Que es el que llevo Puesto ahora Amarillo Amarillito Con el patadorcito Amargarito Yo me compré Un organizador Para los cajones De estos Que son como Cestitas de De tela Que lo pones en el cajón Y organizas ahí Tus cosas Pues uno de esos Pasa que ya está puesto Esta camiseta De las princesas Que aparte Obviamente Que me gustan las princesas Y me gustan las camisetas Que van de empoderadas Por la vida Yo me compré Estas chanclas Que están dando oferta Y entonces Pues aproveché Me cogí este pijama De entretiempo Que es pantalón largo Y camiseta de manga corta De las supernenas Que es una fantasía Y esta sudadera Que es una preciosura Aparte de lila Que es lo mejor Obviamente Es de pasto También compramos Una camiseta rosita De manga corta Pero ya la he usado Y esta para la tarde Sí Que se la puso Para ver la película De Barbie Y yo unas uñas postizas También igual Luego me compré Estos discos Más chiquititos Para los ojillos Luego me compré Estas pinzas Me gustaban mucho Que son Onduladas Pocimos este pack De gomitas pequeñas Para Coger el final De las trenzas Y cosas de esas Luego me compré Este pack de pendientes Que luego me di cuenta Una parte que lleva Un lila Rositas Que es todo Del fondo marino Me cogí Este lip balm De melón cross Bueno Tiene que oler bien Pero bueno Un lip balm Para los labios secos Luego me cogí Este get the glow Que es para la base Que ya lo probaremos Juntos Que es para dar Brillo a la piel Para la hora de aplicarte Luego la base Luego vimos de oferta Una oferta no Pero es una ofertaza Un rímel por 1,50€ O sea Vaya mejor O vaya peor 1,50€ Luego unos glosses Yo me cogí este En el tono Pearl Draw Ah Y luego este En tono Maple Y por último Otro rímel Que ese lo cogimos Porque es el de De una marca conocida Que da volumen Lleva aceite de jojoba Y de argan Y luego yo Obviamente aparte De que porque me gusta Pero también Quería ir Al estreno de la película Con una película No voy a una película Una mamisita de Barbie Así que me cogí Esta en Lefty Es súper bonita Os voy a enseñar rápidamente Lo que me he comprado Y lo que me ha llegado Me he comprado Esto Que es Es un body mix De estos Para llevar Perfume en el cuerpo Y luego lleva también Una loción corporal Y un gel corporal También perfumado Con esta bolsita La bolsita la quiero Para algo No Pero bueno Iba en el pack Y luego He hecho una compra En el Shane Lo primero es Este pijama Es un pijama De rayas Letirantes Y pantalón corto Que os voy a enseñar También otros dos Os enseño estos dos Que son igual Lo único Bueno El estampado Este de corazoncitos Con el pantalón Corto Este también Que es de corazoncitos Pero es otro tipo de tela Y el pantalón corto Me he tenido que comprar Pijamas Urgentemente Porque los pijamas Que tenía Son de antes Y me vienen Puedo llevarlos ¿Vale? Aunque me vengan grandes Y demás Puedo llevarlos aún El problema es que Me vienen tan grandes Que El camal ya me llegaba Por Mitad De la pierna Es decir De rodilla Para abajo Por la mitad Había uno que incluso Si dejaba que cayera En el sentido De lo grande Que me venía Y dejaba que cayera No me lo iba subiendo Me llegaba casi A los tobillos Entonces ¿Qué pasa? Que tenía muchísimo calor Y era ya insoportable Ya no podía más Así que me tenía que comprar Fijacos Iban más cosas En el paquete Pero bueno Os enseño lo mío Estos dos Glosses En el Tono Rosty Y Apple Spice Que ya los veréis En algún vídeo Y esta pulsera Con el símbolo De miróscopo Cáncer Y esto es lo que me ha llegado Os voy a enseñar Unas compritas Voy a empezar Porque Por pecos Que son menos cosas Y hemos cogido Estas cañitas De estas que Son reutilizables Y esto que es Para los palillos Voy a abrirlo con vosotros Porque tengo curiosidad Como funciona la cosa Vale Ya sé como va Pulsas Y entonces Se abre el compartimento De los palillos Se me había olvidado Apagar el ventilador Pero bueno Hemos ido principalmente Para esto Que ya os conté Que me había comprado Un organizador de estos Y como me ha gustado Me he cogido Dos más Para Los cajones Como no los enseño Pues os lo enseño ahora Van tres Para organizar Mi hermana Quiere ponerse flores En el balcón Entonces Se ha comprado Estos dos Y este Principalmente Porque es lila Porque la conozco Este se lo ha cogido Solo por ser lila Me he cogido estos anillos Que me han gustado mucho De la talla M Voy a probarlos Ya he llegado a la talla M En enero Empecé Con la L Y Me venían bien Si que es cierto Que ya estaba notando Como me venían un poco pequeños Y O sea Grandes Quiero decir Este Es una L Es el mismo Pero un dorado Probablemente He bajado De talla De anillos Entonces Bueno Pues me he comprado El juego en plateado Es diferente No tiene Los mismos anillos Tiene parecidos Pero no son los mismos Y estas pulseras Yo me he cogido un pack Y mi hermana otro pack Son estas De la colección De Paula Echevarría Que son la verdad Bastante originales O sea así como Tienen una forma así rara Y van en dorado Dos Y uno en plateado Me estoy muriendo de calor En fin Mi madre y mi hermana Esta camiseta Bueno Es para las tres Esta camiseta para las tres Mickey Mouse Esta De Stitch Y esta para mi Esto si que es para mi Una sueladera Delicita guay Que el otro día no estaba Y hoy estaba Y me he cogido Bueno pues os voy a enseñar Una cosa que me ha llegado De Shane Y es que Pedí esto Que es para el pequeño Que yo lo tengo En plateado Y él lo quería En negro Y es que Me lo vio a mi Para Y esto es para poner Móvil La tablet Y todas esas cosas Y me lo vio a mi Y le gustó mucho Para la Nintendo Porque como tiene Un buen soporte Y luego cae justo aquí El cable de la Nintendo Para cuando juega Apoyarla Entonces le gustó Entonces le pedí Le hemos pedido En negro Una Para él Para cuando venga Que apoye Ahí la Nintendo Y juegue Y luego mi hermano y yo Estábamos en busca De pendientes Dorados y plateados Valga la redundancia Y entonces Mi hermana se ha cogido Este juego De pendientes No se llega a apreciar Pero bueno Yo estos en dorados Y estos plateados Que realmente son Más o menos igual Todos Y luego también Este sí que hemos sido Las dos Tanto en plateado Como en dorado Estas maripositas Y cosas así Que nos gustan mucho Porque tenemos ya Estas en dorado Estas mismas Venían ya En un paquete Que vamos a hacer Las tenemos ya Entonces quedan Muy monas Puestos Estos pendientes Así que lo hemos cogido En colorines dorados Y colorines plateados Hola Estaba grabando Para TikTok Y voy a enseñaros El pedido que me ha llegado De Shane Lo he guardado todo Se me había olvidado Que tenía que grabárnoslo aquí Bueno no pasa nada Esto es para mi hermana Es un No lo voy a sacar de todo Porque me ha costado rápido meterlo Es para los bolis O brochas Un porta Para meter aquí Cosa De Gryffindor No De Hogwarts No me había dado cuenta del logo He visto rojo Y he supuesto que era Gryffindor De Hogwarts Hay cosas que tenemos las dos Pero hay cosas que no Así que os iré diciendo Lo que tenemos Y lo que no Esto se lo ha cogido ella solo Es un spader de estos Pero con forma de la snitch dorada Y esto creo que Lo quiere de adorno No se puede poner Sí, sí se puede Lo quiere de adorno Porque ya de estas cosas Creo que le ponen hasta nerviosa Luego se ha cogido Esta pulsera La de medio poner Harry Potter Y la demás son los Escudos de las casas Y se la ha cogido En plateado Para cuando vaya de palata Y se la ha cogido También en dorado Lo que pasa es que Esta es diferente Yo diría que tiene mejor calidad La plateada Que esta no es que sea mala Pero bueno Estas colgantes Los veo de mejor calidad Al otro Y esta parte Lleva esta Que oveme así Sí Lleva Las iniciales De las casas Aquí la G de Gryffindor S de Slytherin R de Ravenclaw Y H de Hufflepuff Y es súper bonita Estas son de las que Te las pones Y quedan súper bonitas Tipo brazalete Bueno A mí me encantan Se ha cogido Estos pendientes Que Y no sé si lo grabé Eso para aquí Nos cogemos unos juegos De pendientes En dorado Y en plateado Estos que cuelgan Tipo así ¿Vale? Estos Estos son de plata Estos son buenos Pero Para que me entendáis ¿No? De este tipo Y No la oí yo Que los quería en plata Y quería lo mismo que yo No la oí yo Así que No Se los cogí Y hemos aprovechado Este pedido Para pedirse a ellos también Esto Es un joyero Que nosotros Lo usamos Para cuando vamos de viaje Y lo han sacado El Harry Potter Es súper bonito En vez de llevarlo Suelto En la maleta O en un neceser Se te enreda todo Se te pierde Y no te pierdo nada Esto Que es una cartera Que también me la he pedido yo Súper Bonita La verdad Me recuerda un poco Al tema billetes De tren Y todo eso Pero a la vez Es como muy De escuela Me gusta mucho La verdad Esto es una cartera Tarjetero Esto lo hemos pedido Juntas Porque Bueno Que con un paquete Sobraba para las dos Cañitas Pajitas Popotes Como queréis llamarlo Que van con Con esto Que es así como De goma De adorno Que lo puedes quitar Tanto para lavarlo Como porque lo quieres quitar Y punto Y luego también Pues lo puedes subir Y bajar a la medida Que quieras Y son como Negas Y la verdad Es que nosotros Estamos Ya no usamos Pajitas De las normales Usamos de estas Porque al final A la larga Compensa el medio ambiente Y todas esas historias Luego esta pulsera De esa parte Que hay En el chain Que pone Todo Al 60% Durante 24 horas Te pone diferentes cosas Y ofertas Para el tobillo Esto Que Es Me salió En recomendaciones Y de ahí es de donde Viene la compra Porque me salió En recomendaciones Esto Y cuando lo vi Fue como No puede ser Es una alfombra Y mirad Que alfombra Es súper bonita Súper suave No me la esperaba Tan suave Y la verdad Es que bastante Tupida O sea Noticias que Van cuatro pelos Y luego lleva Antideslizante Detrás O sea Habiendo Es tamaños Nosotros nos cogimos El más pequeño Porque es de esta Nosotros las queremos Lo típico Para cuando te levantas En invierno No notar ese frío Impacto Del frío En los pies Cuando te levantas De la cama Yo por espacio Me la tengo que quitar Durante el día Mi hermana Se ha cogido Este bolso Que es súper mono Es Dejar de pote Obviamente Aquí lleva Como el diseño De los periódicos Pero es súper sencillito Súper mono Me gusta mucho Lleva un bolsillito Interior Obviamente Es para colgar ¿Vale? Lleva la correa adentro No es el típico Que ponen Que parece una maletita Y cosas así Está bonito Y luego Granate Que a ella le encanta Granate Luego yo me pedí De la misma sensación Esta De todo el 60% Durante 24 horas Estas sandalias Que son de estas Que te atas A los tobillos Creo que fueron 3 euros Obviamente No es la mejor calidad Del mundo No es esparto Es todo plástico Pero escúchame Monísimo Y esta blusita Que Me encantan Este tipo de blusas Y bueno Con la pedida de peso Pues no tenía Ninguna blanca Y en verano Me parece esencial Tener algo blanco Entonces me cogí Esta Que es así de tirantito Muy mona Y en la parte de atrás Lleva esto Que es transparente Súper mono A ver Va con esta parte Así Con esos agujeritos Pero no se llega A A Transparentar Ni a ver nada Obviamente Bueno Pues hay que ponerse Cierta cosa de abajo Que no se vea tanto El color Por ejemplo Te vas a poner Un sujetador Verde Pero bueno Y por último Esto también Nos lo hemos pedido Cada uno El suyo Es Un pasaporte O sea Una funda de pasaporte ¿Tenemos pasaporte? No Queremos hacernos Pues en un futuro Pretendemos salir de España Por lo menos De la Unión Europea Yo solamente Con ir a Londres Ya sales Y Antes no Pero ahora sí Que necesitas pasaporte Y entonces Bueno Pues queremos Esto siempre Es bueno tenerlo Porque al final Yo creo que Todo el mundo Termino haciendo ese pasaporte Hoy en día Entonces bueno Pues no funda el pasaporte Y si no Hasta para meter Los billetes de tren O sea Te quiero decir Esto Se puede usar O monedero Pondes ahí las tarjetas Los billetes O sea Te quiero decir Que esto se puede usar Yo buscándole La justificación A la compra Pero es que lo vi Y dije Que bonito Digo Esto tengo que comprármelo Yo para cuando tenga Mi pasaporte Un poco impulsiva La compra Pero muy bonita Bueno pues Vamos a enseñaros Unas cosas Que hemos comprado Si oís un ruido Es el ventilador Hay cosas Que os voy a enseñar Que voy a devolver Hay cosas Que os voy a comentar Que he devuelto Bueno Hay un poco un lío aquí Así que vamos a empezar Voy a empezar Por esto Lo voy a devolverlo Que es de Kiabi Y es que Como bien sabéis Están dobladillas Lo he repetido ya muchas veces Me han operado del estómago Me han hecho una reducción Entonces estoy perdiendo mucho peso La chaqueta de cuero Era imposible ya O sea No O sea Parecía un payaso Enante De lo grande que me venía Y yo la chaqueta de cuero Para mí Es un fondo de amarillo Yo uso mucho Mucho La chaqueta de cuero Y pues me tienen Que voy a comprar una Para este invierno Y me compré Estas Tres Para ver las tallas Que son iguales Es que huele a bacalao Huele tan bien Para ver las tallas A ver Con cuál me quedaba ¿Puedes aguantar esta? Es igual 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 Que la que tenía Igual No No tiene Lo único que le han añadido Una raya aquí De costura Igual Entonces Entonces Cogí estas tres Para probarla Pero Spoiler No me quedó ninguna Y ahora Cuando os enseñe La que me he quedado Os explicaré por qué Vale Me quedé esta De Primark O Primark Como queréis llamarlo Que Es muy parecida Lo único que cambia Es la textura Yo creo De lo que es el cuero Pero la verdad Y es más corta Eso sí Pero es igual La verdad No tiene No tiene nada diferente Una chaqueta de cuero Bueno sí Que huele mucho a bacalao No sé por qué No sé por qué El bien así He acercado De la zona De las chaquetas de cuero Y la otra Que tuve yo Y la que tengo Del primark Nunca olvido así Hay alguna que tanto Bueno El tipo de Sí Será el tipo de material Me cogí esta Y entonces Me cogí esas tres Para ver Con cuál me quedaba Me he quedado con esta Por diferentes razones Pero os voy a explicar Esas tres tallas Una Me venía Enorme La otra Me venía Pequeña Y la que estaba en medio Ni grande Ni pequeña Ahí en un limbo Que sí Que no O sea Con mamá Porta perfecta Sí Pero con chaqueta Con ropa de abrigo abajo Pues no No me estaba bien No Estaba ahí en el limbo Y esta me venía Exactamente igual Entonces raro La grande no me iba a quedar La pequeña no me iba a quedar Tenía que ser esa Digo Pues me quedo esta Que vale Diecisiete euros Dieciocho euros Y no la otra Que vale cuarenta euros Al final ha sido esta Porque ya os digo Son muy iguales Sí que es verdad Que tanto esta me gusta más Pero si me hubiera quedado Perfecta esa Me hubiera quedado esa Pero claro La diferencia de precio Para que me venga igual Bueno Ya se cambia De Sí No compensa Ahora nos vamos a enseñar Una compra que hice yo El otro día En el mercado Hicimos esta Bueno Hice esta compra Porque me veo en un cartel A tres euros Perdón Voy a acercarme Y eran bolsos Bolsos de fiesta Y todo Entonces cogí Este negro Uno para mí Y otro igual Para ella Que es negro Tiene Para colgártelo Y luego aparte Por si quieres llevarlo De mano Y lleva el detalle Este así Transparente Que es imitación de toux Y me cogí también Para mí Este azul Que igual lleva Para colgártelo Y de mano Tres euros Es que valía Tres euros el bolso Digo Es que tengo La sensación Que hasta les estoy robando Porque ya solo la tela Tiene que costarte tres euros Y luego si ya empezamos A añadirle Que si la cremellera Que si esto de cuero Que si la cinta Y entonces cogí Para mi hermana Otro igual en negro Y este Que no se puede apreciar Pero Es que es lila Por detrás Es una apreciosora Lo tienes que dejar mirar Y tú ves Igual Es que lo que decimos Solo coser esto Aunque lo haga una máquina O sea Costes de producción Por favor Y de luz No maravilla Es que encima Es de mano Es que Quedan buenísimos De las De las dos formas Porque hay algunos Que compras Que te valen para mano Pero Pero estos son los típicos De mano Pero colgaditos Quedan Y la correa Por ejemplo De este Es súper suavecilla De todos Pero como otros Como estaba un poquillo Volvemos a primar Y esto es compra De dos días Porque fuimos a devolver Una cosa Bueno Varias cosas Esto es del segundo día Y es porque fui A devolver Precisamente La chaqueta Me cogió la chaqueta Igual Pero sin capucha Y el cuello Era de estos rectos De estos que eran Rectos Y es Un abrigo de estos Que no pesan Absolutamente nada Igual El abrigo Que tenía yo Enorme Me cogí este Que es detrás del apaño Lo quería en azul O en rosa Pero para mi talla No había Y me lo cogí Y me lo cogí Bueno pues al final Negro Pero con todo Hay que pensar en positivo Siempre Con capucha Me cogí al final El que llevaba capucha Este se lo cogió La sister Para decidir Entre el que devolvió negro O este Para probármelo Con cosas Claro Porque al final Esta es una talla menos Del que Me viene Pero con abrigo De una talla más Pues decía Pues me quedo Y entonces al final Pensé yo Y si me lo quedo yo Y pues me lo quedé Es que Esto es un dinero Dices Ay que bonito Estás perdiendo Si Pero te deja el dinero Me he comprado Un pijama de invierno Gordito De estos gorditos Es la primera Que me he puesto Un pijama de estos Sin ser el gordo Gordo Porque hay otro Que es más No nunca he tenido Bueno sí Pero era pequeña Pero tú me lo crees Que hay otro más De pop esponja Sí voy a ir un poco rayante A mí me gustaba el de tambor Era turquesita Era mi mono Pero son Y lleva arenita Que Lery Le llama arenita Y la camisa es igual Pues de manga larga Si es que estos modelos De pijama No sabemos por qué Porque yo tengo dos Son súper rayantes Uno de Campanillo Y uno de Harry Potter No sabemos por qué hacen Igual el pantalón Es que le pones El pantalón así Y en la camiseta Le pones blanca Y el bobe esponja Aquí O la letra Bob esponja Y ya está Pero los hacen igual Arriba y abajo Muy rayante Pero bueno Tengo un pijama Y a ver No es feo No podemos decir que es feo Me hiciste daño Para ser saciado Con ganas de esto Sí Porque cuando fui a comprarme No había O sea Había uno o dos modelos Pero no me llamo No como yo Que vi el de las superdenas Y fue amor a primera vez Sí Como mi mamá Yo quería el de Harry Potter Granante Además porque yo soy más Más sencilla Y este año Y no has algo Este año estaba precioso Del Lidio Stix De la rosa Del Lidio Stix Que no sé cómo se llama nunca La amiga Hello Kitty O sea Son preciosos Yo los veo preciosos Pero Había uno de nubecitas Que era irreversible Es que me Estuve a punto de cogérmelo Por un lado Soles sonrientes Y por el otro lado Nubes tristes Digo mira Depende cómo te levantes Y hoy O sea hoy Y yo No es Vi este Obviamente Vamos Obviar Que es morado Pero es por Porque es más sencillo Es simplemente Pues Y a mí que no me gusta Es que no me gusta Ni el color Es un lila feo Para mí Vamos a ver El lila de la pared Es muy bonito Este lila Feo Y más le gustó Pues esto me lo he comprado Pues yo estaba Entre el de Lidio Stix O de la amiga O el de las nubes Y los soles Pero Me decidí por el de Stix Y la amiga Porque era más calentito Que el de las nubes Pero Luego vi este Y dije Es que con mis zapatillas Y mi pijama de invierno Le doy en medio En medio El Baby Yoda Baby Yoda Con las capuchas Es que tengo el pijama de invierno Y de Baby Yoda Con las zapatillas A fuego Toda conjunta No aparte me gustó Obviamente Si no me hubiera gustado Yo digo que no Lo malo de este Es que no estaba en mi talla Esta es la ML Y ya Y yo había bajado de talla Para las malas lenguas Que dicen que no bajo de talla Dice Uso la SXS Creo que es En esto Obviamente En otras cosas No usamos eso Sí, sí Es en esto Llegado un momento Pero en el sentido Por estar Tergada No por XSS XSS Pero claro Esto en verdad Son tres tallas Sí Es que me viene enorme Pero como yo Pero la XL nunca la hemos visto De esto, eh No Yo creo que solamente Están estos dos modelos XSS Y ML Entonces yo Me lo probé Y le dije Digo Me viene enorme El de La supernera Me va a venir enorme Porque a mi me matalla Porque me acuerdo Que tuvimos la misma conversación El año pasado Me va a venir enorme Que ya cuando terminó El invierno Ya no me notaba más suelto Y le dije Es un batín Sí, al final Y tú cuando quieres estar en casa Quieres estar anchita Cómoda Calentita Pero también anchita O sea, yo iba anchita El primer que iba Más anchita Bueno, si claro Me puedo poner a bailar, ¿vale? Sí, pero al final Lo que decimos Que es un batín Es un batín Entonces dije Bueno, a ver Pero más tela Más tapa Claro Más tela Y ya está El año pasado Me quedé con ganas De estas botas Porque cuando he llegado Aquí a Alicante Estaba ya casi terminado El invierno Y encima No había en talla Quedaban dos, tres Los de la India Esa Porque yo les veo De poca juntas Hay unas que traen Del estilo Que van Un poquito más altas Y son de poca juntas O sea No me gustan Entonces Me las cogí Digo Me las voy a coger ya Porque si no Cuando las quiera comprar No van a estar Y por lo mismo Si es que voy perdiendo Estrada de zapatos Estaría Unas sandalias Que me compré Al principio de verano Ya me vienen grandes Ya no las llevo cómodas Literalmente Se pierden Se pierden todo Bragas También Otro pijama Un pijama De entretiempo Porque ahora viene El entretiempo Y yo no soy De esas personas Que pasan del verano Al invierno En pijama No Yo tengo que pasar El otoño Yo es que el otoño Lo paso Lo vivo Lo siento Yo soy muy friolera No puedo hacer otra cosa Entonces yo cuando llega ya El otoño Yo tengo frío Yo ya Voy con el pantalón corto De verano Y yo ya tengo fresco Entonces claro Esto Esto ahora mismo Yo me lo pongo ya Es manga corta Por arriba Y pantalón largo Por abajo Es que estoy tan emocionada Porque yo de esto No me podía comprar nada De comprar los de Y yo no me venía Tuvo que dejar de comprarse De prima Sí Entonces estoy emocionada Y luego a buscar Pasaste a buscar De los que se usaban bastante Que eran pantalones sueltos De pantalones sueltos Que vale más caro Al final Que un pantalón Un pijama entero Ya las pasaste A que me ven Que te vengan Y los gorditos Entonces me cogiste Y le digo Mira Manny Está mono Era el único que daba De la talla Digo Está mono ¿verdad? Y me dice Sí Y cuando digo Está muy bonito Pero yo no me hago cuenta Digo No es rayante Tanta maceta Y dice Sí, está bonito Llegamos a casa Y me dice Ay, pues si son macetas Y yo Escúchame Hay que entender Que estaba con el Un rímel y liada Hablando no me acuerdo Un rímel aqua Glass Waterproof con vitamina E Ah, pero es color azul No Sí No Sí, es incolorente Tío, no, ese es el plástico interior No, yo lo he leído ¿Dónde? Ahí Ok La cara Esta ha sido mi compra O sea, me he dejado yo el dinero Pero Porque me hace falta Que eso no vende en una Pero a mí me he preso ¿Sabes? Sí, yo te he preso Sí, yo te he preso Si usamos la misma talla ya No, algunas cosas no Algunas cosas no, señora No, no Es que nunca hemos usado la misma talla Nunca De arriba sí que nos hemos prestado Pero nunca me venía igual que a ti Y sigue viniendo Te veo igual que a yo Porque soy más alta Y soy más pecho Y soy más alta Pero no me venía De venirme estrecho Ay, es mi liosa Un jersey De cuello vuelto Azul marino De cuello vuelto Ese no creo que te lo he preso Me encanta el cuello vuelto Bueno, te lo puedo pedir A ver qué tal Pero no me despliega Es que te quedan fatal Los de cuello vuelto No tienes cuello Y te quedan muy mal No entiendo nada Qué cuello más precios Luego, este Que es O Rebequita O jersey Lo que tú quieras En ese color Y entonces Yo anoche Ya imagino Ya en su office Sí Entonces te lo pones Con una camiseta Debajo Aquí O sin nada Lo que pasa es que Le enseña mucha personalidad Entonces una camiseta Debajo Y va monísima Este rosa Que es como si fuera De estos que son Forma más de sudadera Por lo menos En mi mente Esto forma más de sudadera Bueno Nunca soy sudada Un jersey Sencillito rosa Este de pico Que ella tiene muchos Pero a mí los suyos no me gustan Pues los compra De reyes O granate siempre Este mismo lo tiene ¿Es tu color? Sí hombre Sí Pero año pasado Me lo compré Chica Pues no me lo hubiera comprado Te lo dije cuatro veces Te hubiera cogido el tuyo Me estás tumbando todo Lo has tomado la etiqueta Luego el mismo de botones Pero en este tono crema De cuello vuelto De cuello vuelto En rosita Pues yo me cogí este pantalón vaquero Que es muy mono Pero te hacía comprar otro Un vaquero Para añadir un poquito más A la Bueno mientras ella Ella veía cosas Como cuando yo Vi coloritas pequeñas Y siempre me parecen graciosísimas Y empecé a olerlas Y justo Cuando cojo este La huele El probado Y digo Esto me huele A la del tacón Y que no tiene tampoco Personalidad O sea me huele Porque ella la tiene Entonces el olor Lo es súper familiar Y solo quedaba esta Entonces la coge Y me dijeron ¿A qué te huele? Entonces ella me dijo Eso de Pues yo me la cojo Chica Solamente quedaba esa Sí Y bueno El primer día Que fuimos al primal Sí O sea Estoy teniendo dramas Con las bases de maquillaje ¿Vale? Porque Si veis esta base Que no es mi piel Es que era suya Que estoy rechazando Es que es Yo he usado del primal Las bases maravillosas Esta la he tenido Este tipo Y he tenido La La otra que era Bote plástico Que apretabas Y el nombre Me lo sabía de memoria Yo era nude Nude ¿Vale? Y la existen Tenía el suyo Y no lo sabíamos Perfectamente No había duda Además tenemos Nuestro agotico En el móvil De repente El primal decidió Cambiar Nueva gama Con diferentes nombres No todos ¿Vale? El suyo se mantenía El mío no cariño Y ya todos Los que han traído Nuevos maquillajes Siguen la misma gama De nombres Es decir Que el nude No aparece por ningún lado Entonces me probé Allí La luz O lo que sea La existen Me probó Y compré Uno Pero como Me quedaba Este sin usar Y otro Pues bien ¿Qué pasó? Habría la base de NIS Que me va como El mismísimo JT a mí Es como que la repelo Cuando llegó el momento De usar Ese que me había comprado De dos meses Me queda como el culo O sea Es como Era oscuro Era rosa Sí Muy rosado El otro día vamos Le probamos un color Y cuando venimos O sea Me lo compré los dos Igual El chiquitín Y para probar este nuevo Que es con iluminador ¿No? Iluminación Sí, ¿no? No Que tiene un acabado de iluminador Vale Me compré los dos Este Porque va bien Iba a probar esta Llego a casa Miro Y era la misma Que me iba Como el culo Y yo Es que el caso Es que cuando yo cogía Allí el san Yo tenía el san Muy, muy, muy presente Entonces Pero como es la más fácil De leer De todas las que viene Es cañas Claro Porque es que leyendo esto Tocando el coño Pues digo Será por eso De tal que leo Que leo Y digo Y miré Y como no las sabrí Ni nada Se podían devolver Y fue Ah Resulta que Ella tenía una Que usaba en verano Que soy más morenita Ah Porque nos dimos cuenta Que el numerito de atrás No sé como Bueno Que la mía Gnud Tenía el 05 Y la que tenía ella Para usar en verano Era el 05 Y digo A ver si no caí yo nunca Que me cambiaron el nombre Pero el número Es el mismo Que también Tonta de mí No me he caído en eso Me la apruebo Y era la mía Y la tenía ahí al lado de casa En tu casa No al lado de casa No en tu casa En mi misma Vamos He vuelto a encontrarla Mira si soy blanca Sí Yo me cogí las mismas Pero de mi tono Ivory Que tal vez que yo No se la he cambiado El mío sí está claro Es que da igual Donde se lo compré Porque ella es Ivory siempre Bueno chicos pues Esto es lo que hemos Comprado Sí Acabo de llegar a mi habitación De grabar Y me he dado cuenta Que no os he enseñado esto Son estas gafas Que a ver Pues esto también me coge Os traigo unas compras Del Shane Hay otras cosas Que ya las he sacado Que es Las fundas para el sofá Que hemos comprado Las fundas para el sofá Y pues obviamente Pues ya las he puesto No las voy a enseñar Pero esto que sí Que ha llegado más Sí os lo enseño Me cogí esto Para cuando corto Mis verduras Y mis historias Que sea más fácil De cortar Porque hay veces que Y lleva Todos estos cortadores Y todas estas historias Lo probaré He visto que la gente Lo usa mucho Y habla muy bien de él Esto que es Esto es para Mira que monedas Esto es para poner aquí El huevo Por ejemplo No, por ejemplo no Este es el huevo Un huevo, ¿no? Entonces cuando Quiere separar la yema Y la clara Pues sale por aquí Supongo que será la clara No es una cosa Que voy a usar muy a menudo Pero me soluciona Muchos dolores de cabeza Porque separar las claras Y las yemas Lo odio Entonces pues Esto Que lo probable Es que lo use Para el cumpleaños De mi hermana Bueno, no lo sé No lo sé aún Porque no sé Para su cumpleaños Que quiere ni nada Pero puede que lo usemos Para su cumpleaños Esto que lo he abierto Ya Esto es para Limpiar el polvo Básicamente Es para lo que yo Más lo he visto Huele súper bien Y lo noto como húmedo La verdad No sé si es que La sensación queda de fresco Está como fresquito Esto básicamente Lo que es Es que cuando tú Vas a limpiar el polvo Lo mojas Lo escurres bien Y haces así Y entonces El polvo no se va Se queda aquí pegado No es como cuando estás Con un trapo Y estás haciendo así El polvo se está yendo Para todos los lados No Se queda aquí Como funcione bien Con prazo Está esto Que van dos Y básicamente Es porque El pequeño Cuando viene Se suele dejar siempre Su Coca-Cola No se la suele beber Y entonces Estos son unos tapones Para ponerlo en los botes Y Y así no se desbraba la bebida O por lo menos Pretendemos que pase eso Y también para que no se quede La nevera ahí abierta Entonces van dos Está esto también Que es un cable Para mi hermana Que se lo ha cogido Obviamente lo hace falta Pero porque eso tiene morado Esto para el pequeño Que se ha cambiado de móvil Y No tenía Entonces le hacía falta Uno con tipo C Y también lo hemos cogido Porque lleva USB Yo me he cogido Dos lacitos Este negro Y este blanco Que son de estos Para colocar Lo que es Por ejemplo Aquí detrás Quedan Vamos Yo creo que Tiene más esa función Porque tengo uno Negro Que no es tan grande Que es coletero Eso es más para coletas Pero Este que es para Cogerte las y tal cual Esto Es que esto te salva No quieres hacer tan al pelo Te coges sobre Te pones esto Y ya vas a arreglar Buenísimo Luego está Esto Y esto Espera que se puede mover Que es este para mí Y este para mi hermana Y esto básicamente es Básicamente es que tú Esto lo coges Y lo cuelgas En la ventana De alguna manera Te lo colocas en la ventana Entonces cuando entran El rayo del sol Pues las piedrecitas Estas dan reflejos Y súper bonito Aparte de que es precioso Y da luces súper bonitas Lo vimos a la madre De un amigo Y nos encantó Y ahora por último Las carcasas Mi hermana se ha cogido Esta Que es de Su piolín Que le encanta Piolín Le dice pi piolín Y es de estas Que llevan el plástico Este que pones aquí Y metes luego La carcasa Que es como para Proteger más el móvil Se ha cogido Este pack De dos carcasas Que son transparentes Pero llevan Este difuminado de color Esta letrita Pero al final Se ve el móvil debajo Esta que igual Es transparente Pero lleva Bueno No lo saco Es transparente Pero luego lleva Los dibujos de estas flores Esta que no es transparente Pero tiene este tono Así veis Con estas florecitas Este pack de tres Que son las tres Igual el oído También es el color Y es Esta que es así En un tono crudo Y luego por las que Se lo compró Que es por el granate Y por el morado Su color favorito Y este le encanta Tener cosas O sea La ropa granate Le encanta Los comprimientos Granate Le encanta O sea Es un color que le encanta Para lo que sobre todo O sea Le gusta mucho Pero sobre todo Más para lo que es vestir Y todo eso Se cogió esta carcasa Que es transparente Lo que pasa Que lleva el papel Ese que suelen poner Debajo de la goma Aquí se ve ahí Un dibujo Entonces Es transparente Pero lleva el detalle De estas letras Que pone smile Y yo me he cogido La misma Para el mío Esta Que lleva aquí Como un relieve Esta que es igual Lo único que lleva Una margarita Esta que es transparente También Pero pone beautiful Y lleva aquí Unos flores Que va entrelazado Con la palabra beautiful Esta que me encanta Que es una alterada No me escondo Es transparente También ¿Veis? Pero esta lleva El detalle De este colorante Que esto lo pones A este lado Aquí Entonces esto lo pones así Es una alterada Pero me gusta Me gustan las alteradas Y por último Esta Que no me digáis Que no es bonita Bueno Es que a mí Todo lo que brilla Me pierde Entonces pues Fantasía Fantasía Y bueno Pues esto es lo que Nos ha llegado Y hasta aquí Si os ha gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Y activad la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Wattpad Y que aquí todos los domingos A partir de 6 y media Adiós Adiós